Un día me contaron que es mucho más difícil querer atrapar una mariposa si andas como loco persiguiéndola atrás de ella, queriéndola agarrar, a que si está relajado, tranquilo, quizás está sentado en un parque comiendo un helado, es más probable que las mariposas lleguen y se te paren solitas. Y esto aplica a muchas áreas de la vida, pero encaja muy bien con lo que vamos a hablar, ya que es mucho más fácil conseguir tus objetivos si estás tranquilo, relajado, aplicando estrategias efectivas a que si estás apresurado o estresado, aplicando métodos o inventándote algunos que no son sostenibles. Les cuento esto porque la primera vez que empecé a un gimnasio, llevaba algunos días entrenando y buscando tener mejores resultados, me acerqué a un instructor para ver si me podía ayudar con un plan de alimentación. Dijo que sin problema, pero eso tenía un costo extra. Acordamos en algo y listo. Parecía que ya sabía que yo le iba a pedir la dieta porque al ratito me dice ya está lista tu dieta. Me da una hoja, la leo y sin exagerarles, la mayoría de comidas eran pollo con verduras. Tenía una que decía dos latas de atún con ensalada como para que fuera variado y no me fuera a aburrir de comer lo mismo. Obviamente como buen discípulo y sin conocimientos, yo seguí la dieta como estaba estricta y si iban surgiendo dudas, le preguntaba qué es lo que tenía que hacer. Me acuerdo que un día le pregunté cómo le hacía a él los fines de semana o cuando salía afuera. Y me dice, pues agarras tus toppers, preparas tus comidas y te los llevas a donde quiera que salgas. Y ahí voy. Con mis toppers a reuniones familiares. Incluso me acuerdo que llegué a ir hasta una vez hasta el cine con un topper de comida para no salirme de mi dieta. Obviamente al poco tiempo, pues te aburres o te fastidias de seguir ese tipo de alimentación y terminas abandonando. Y lo que progresaste en 6, 8 semanas, terminas retrocediéndolo en 1 o en 2. Pero si no hubiera sido por estas experiencias, no hubiera despertado en mí las ganas de querer encontrar un mejor método para conseguir lo que quería. Después de esto, me puse a estudiar de lleno y a profundidad sobre la nutrición, entender mejor cómo funciona nuestro organismo, nuestro metabolismo, la digestión, qué son las calorías, los macro y los micronutrientes. Aquí es donde me di cuenta que no la tienes que pasar tan mal con tus comidas, ni mucho menos dejar por completo esas comidas que más te gustan. Porque como seres humanos, somos necios. Entre más nos dicen que no podemos tener algo, más lo deseamos. Simplemente se trata de encontrar alternativas de preparar esas comidas de una manera más saludable. Probablemente han escuchado el método calorías consumidas contra calorías gastadas. Y es el método más efectivo para bajar de peso. Te mantienes en un déficit calórico consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Sin embargo, yendo más allá de eso, lo que realmente hace la diferencia y aún más importante es la calidad de estas calorías. Yo las llamo calorías vacías y calorías complejas. Las calorías vacías son aquellas que provienen de alimentos que solo te aportan una cierta cantidad de macronutrientes y nada más, que son los alimentos refinados y procesados. Y las calorías complejas son aquellas que provienen de alimentos que aparte de que aportan los macronutrientes, son ricos en vitaminas, minerales y fibra. Estos alimentos no solo aportan un mayor valor nutricional y nos mantienen satisfechos por más tiempo, sino también tienen un mayor efecto térmico de los alimentos. Básicamente, estos alimentos hacen que nuestro cuerpo gaste más calorías en el puro proceso de digerir y metabolizar estos alimentos, a diferencia de los procesados y refinados. Por ejemplo, hay estudios como los espárragos y otros alimentos que muestran que consumir 100 gramos de espárragos aporta 20 calorías. Pero para que el cuerpo digiera y metabolice esta cantidad de espárragos, gasta aproximadamente 22. Dos calorías más de las que aporta. Así que aporta valor nutricional, quedamos satisfechos y todavía quema más calorías de las que aporta. Eso es un mayor efecto térmico de los alimentos. Resumiendo este video, mi alimentación es simple y se basa en tres puntos importantes. Uno, cambio los alimentos procesados y refinados por alimentos naturales y sin procesar. Los preparo de un modo en que me gusten y disfruto. Dos, divido bien los macros en la cantidad de comidas que pueda hacer durante el día sin tener que estresarme o estar pensando en la próxima hora de comer. Y tres, aplico la regla 80-20. El 80% de mi tiempo hago mi plan de alimentación con propósito y encarrelado hacia mis metas y objetivos. Y el 20% de mi tiempo tengo un poco de libertad para no ser tan estricto conmigo mismo. Ya sea que vaya a salir o en un fin de semana que no tenga que estar contando ni monitoreando mis comidas. Como ven, si hay que apretarle un poco, ser constantes y disciplinados, pero no al punto de que lo saludable deje de ser sano. Espero y alguno de estos principios pueda servirles para aplicarlo a su estilo de vida. Como siempre, un placer pasar tiempo con ustedes. Saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!